Yo soy César y esto no es un aburrido video de cultura. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué soy como soy? ¿Es mi decisión actor así o simplemente instinto? Incluso, ¿qué pasaría si pudiera fusionar mi cuerpo o mente con una máquina para expandir mi inteligencia? Todos estos grandes tópicos y algunos más fueron abordados durante el festival. En el Aleph, arrancamos con el hackatón llamado Universo de Letras en el Open Space México de BBVA Ancomer. Un hackatón básicamente es un evento donde muchas personas se conocen para desarrollar una idea que podría cambiar el mundo en un tiempo extremadamente corto. Estas personas estuvieron trabajando día y noche en el desarrollo de softwares que fueron desde conversaciones en línea entre Yoda y HP Lovecraft hasta programas capaces de crear historias donde tú puedes ser el protagonista. Todo enfocado a la creación de una herramienta de inteligencia artificial. ¡Alucinante, ¿no? En el Aleph tuvimos muchísimos eventos como conferencias, charlas, cine, danza, música y hasta exposiciones fotográficas, entre otras cosas. Se presentaron personas de todo tipo como Gero Aki Húmeda, un coreógrafo y artista interdisciplinario muy popular en este ámbito, junto con su danza inmersiva. Hasta Giacomo Rizzolati, el científico que descubrió las neuronas espejo hace unos años. Más de 23.000 personas estuvieron presentes en esta segunda edición. Es decir, llenaríamos dos auditores nacionales si reuniéramos a todos, incluso por ayunar un tercio del Foro Sol. Si no pudiste venir o te gustaría verlo nuevamente, no te pierdas las conferencias que tenemos en nuestras plataformas de YouTube, de Cultura UNAM y TV UNAM. Si eres del futuro y te voy a instalarle por alguna inexplicable razón, no te preocupes, el siguiente será mucho mejor. Hablaremos ahora de las ciencias de la complejidad. ¡Gracias!